ubicado en una, tiene una ubicación estratégica, creo que Matamoros tiene todo para poder ser un municipio atractivo. Lo más valioso de Matamoros es nuestra gente y bueno, pues tenemos que promocionar a Matamoros, tenemos que ofrecer mejores incentivos, tenemos que trabajar muy de la mano con el gobierno del estado para poder atraer, pero sobre todo atraer empresas que generen mejores empleos, empresas en donde se requiera mano de obra calificada para que de esa manera, pues los sueldos sean mucho mejores, hay que apostarle a la infraestructura también, si queremos hacer de Matamoros o continuar haciendo de Matamoros un municipio cada vez más atractivo, hay que seguir apostándole a la inversión en infraestructura, sobre todo.